¿Dónde está el consolador? ¿Dónde está el consolador? Mira, mi consolador. Pesa un montón este consolador. Una carta, voy a leer. Este es el consolador 3000. Hola, soy el consolador 3000. Toma esto. Yuppie, me lo voy a meter. ¿Dónde está el consolador? La vieja está dormida. Voy a poner dinamita a esta casa. ¿Pero qué? ¿Son dinamitas? Mierda, no ha explotado. Ya estaba alto de haciendo siempre un las dos. Ya estaba alto. Y una pregunta, ¿dónde tengo...? Me gusta la sopa de piedra. Joder, qué asco. Mierda, la batería. Hola otra vez. No tenía que poner las pilas. Me has comprado un pene. Mierda. Toma este cuchillo. Gracias. Toma esta pistola. Esta más grande que mi polla. Mira quiero ir a ver a las putas. Toma esto. Una entrada para ver a las putas. Yuppie. Quiero el puto sombrero. Mierda, la vieja necesita unas pilas. Ey, ey. Puta vieja. ¡Sí! Toma. Más pilas. Nooo-o-o-o-o-o-o-o-o, o-o-o-o-o-o-o. ¡Nooo-o-o-o-o-o-o-o! Hola soy el ventilador 2000 Mierda, la puta vieja ha muerto ¿Quién ha tirado un pet? Ha sido tu, vieja desconocida Bueno, eres tu, vieja ¿Ahora vamos a ver a las putas? Pues claro Gracias por ver el video